Prepárate para vivir un día inolvidable. Si tienes una libreta estrella de CaixaBank, tienes el plan más divertido para el próximo 22 de diciembre. Visita NaviPark con tu familia y si llevas tu libreta y el carnet del Club Chiquipanda o el justificante de haberlo solicitado, te invitaremos a entrar completamente gratis desde las 4 y media hasta las 8 de la tarde. El 22 de diciembre te invitamos a disfrutar de NaviPark.